Primeros coches voladores llevarán ocho pasajeros. La NASA cree que los primeros coches voladores llevarán hasta ocho pasajeros. Los primeros coches voladores, que empezarán a transitar el espacio aéreo urbano durante la próxima década, tendrán la capacidad de transportar hasta ocho pasajeros, anticipó el director adjunto de Comunicaciones y Sistemas de Inteligencia de la NASA, Félix Miranda. Miranda, hizo estas declaraciones en el marco de la primera reunión del sector de movilidad aérea urbana que se celebra en Estados Unidos, y que está organizada por la propia NASA y la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos. Primero tendrán un piloto. Luego, cuando incremente la autonomía, de los vehículos, tal vez será sin ningún piloto en la nave, detalló Miranda al ser preguntado sobre la apariencia de los futuros coches voladores. En este sentido, explicó que los vehículos aéreos que se moverán en áreas urbanas con transporte de carga van a evolucionar un poco más rápido porque no tienen que tener, en cuenta, los detalles de comodidad que los automóviles para personas si necesitan. Lo que ambos tipos de vehículos compartirán serán las normas de seguridad y las certificaciones que necesitarán para poder transitar el espacio aéreo. Para Miranda, el principal uso irá dirigido al transporte de personas y mercancías para descongestionar las vías urbanas, uno de los principales problemas que afrontan las ciudades. Entre los desafíos de la industria de la movilidad aérea urbana se encuentra la seguridad de los vehículos que transitarán por encima de los rascacielos y edificios de las ciudades estadounidenses en los próximos años.